A Barranquilla siempre le dijeron la Puerta de Oro, pero solo hasta el 2017 se materializó esta puerta en la Esquina Estratégica de Colombia, garantizando la relación urbana con el río Magdalena y el mar Caribe. Esta puerta tiene 14 metros de altura y bajo ella pueden estar 16.000 personas en sus 85.000 metros cuadrados. Es grande, ¿verdad? Hoy esta puerta le permite al mundo conocernos a través de nuestros sabores únicos y diversos, a través de la verraquera de nuestros esportistas que no pierden el aliento, a través de la riqueza de nuestra fauna y flora, a través del intercambio de ideas que transforman nuestro presente y nos proyectan a un mejor futuro, en el que no solo nos damos a conocer, sino que también podemos traer el mundo a nuestra puerta. Porque tenemos una puerta para darte la bienvenida. Barranquilla Maravilla.